Hay uno como de eco Hola Hola Y vámonos ahora sí con estas rulas que dicen Para toda la gente bonita, toda la gente del directo que está entrando DJ Cumbias DJ Chaqueta Para toda la gente bonita que va entrando al directo el día de hoy Y un saludo Para la licenciada, la licenciada, licenciada